Familia Latina, mi amigo ranchero que le gustan los caballos. Mire esta preciosa, esta chuladita de propiedad. Casi los tres acres. Horse property, para tus caballos. Ya no le rentes al compadre porque te tenga tu caballo. Aquí tú le vas a rentar a tu compadre. Aquí puedes rentar, aquí vas a tener tus hermosos caballos. Aquí sí vas a disfrutar. Tres acres planos. Mire eso hasta allá atrás. Todo eso hasta allá atrás es tuyo. Tres acres. Preciosa propiedad. ¿Te gustan los animales? ¿Quieres tener tus chivos? Aquí los vas a tener. Necesitas casa. La casa tiene tres recámaras. Tiene dos baños. Está aquí en la bella ciudad de nuevo. Llámeme antes de que la ponga en el mercado. Si la pongo en el mercado se va a ir muy rápido. Así que dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505. Tengo propiedades para caballos. Rancho, rancho, rancho. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Esta bella propiedad está aquí en la bella ciudad de nuevo a 5 minutos de Perris, a 10 minutos del 2.15. Dame una llamada.